En el distrito de Aguas Verdes, en Tumbes, allí los policías lograron intervenir a 16 presuntos integrantes de una banda dedicada al traslado ilegal de migrantes. Allí está nuestro compañero, nuestro corresponsal en Tumbes, Paolo Lupo, para darnos más detalles en vivo. Muy buenos días, Paolo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, como lo manifiestan en este momento, nos encontramos aquí, en el departamento de Tumbes, donde el día de ayer la Policía Nacional de esta región ha logrado intervenir a 16 personas que se dedicarían al tráfico de migrantes en zona de frontera. Como podemos apreciar también en las imágenes que hemos llegado a llegar a los estudios, se aprecia que también los pobladores que se dedican también a este ilícito han tratado de agredir a los efectivos policiales, los que han tenido que realizar disparos al aire para tratar de controlar la situación en zona de frontera. Ahora, en estos momentos nos encontramos con el coronel de la Policía de la región de Tumbes. ¿Quién nos va a manifestar? ¿No, Oscar Rodríguez? ¿Quién nos va a manifestar? ¿Cuál es el trabajo que se viene realizando en zona de frontera? ¿Qué tal, coronel? Muy buenos días. Buenos días. Justamente, como el día de ayer, permanentemente la Policía Nacional de Perú en Tumbes viene trabajando, realizando diversos operativos inoculados para controlar este ilícito que se viene presionando en la zona de frontera, como es el ingreso ilegal o irregular de ciudadanos extranjeros. Existen organizaciones que son denominados los coyotes, que se encuentran a ambos lados de la línea de frontera, que trafican con la necesidad de todas estas personas de pasar de un lado a otro. El día de ayer, pues, de igual manera, ¿no? Hacemos el lucho progresivo de la fuerza para ver la forma de controlar todo lo que viene sucediendo en la frontera. Así como ayer, permanentemente realizamos operativos. Esto es de todos los días, no es solo la herida de ayer. Es de todos los días en que venimos luchando en forma permanente para ver la forma de controlar. ¿Y siempre por el mismo lugar? ¿Siempre por el mismo lugar? Claro. Tenemos 38 kilómetros de frontera y exactamente lo que es el Canal Internacional. El día de ayer ha sido en la zona denominada Tomás Aritola. Pero así como esta zona, existen varias y diferentes que vienen siendo utilizadas de manera permanente. ¿Y esta banda les cobraba a los inmigrantes? Exactamente, ¿no? Por el pase, por estos lugares, ellos realizan cobros entre un dólar a cinco dólares, dependiendo de las personas, de lo que pueden llevar. Ese es un tema que ya se ha vuelto una constante en la zona de la frontera. Y bien es cierto, la frontera oficialmente está cerrada, pero el Canal Internacional es tan amplio que es complicado poder controlar todo de una sola forma. No, lo imaginamos. Si usted acaba de señalar bien, son 38 kilómetros, son varios lugares en donde se intenta desplegar a la policía, pero parece que no es suficiente. Y esto esperemos que sea comunicado de inmediato a las autoridades y que se tenga otro tipo de estrategia. Gracias a Paolo Lupu por la información desde Tumbes a esta hora de la mañana. Vámonos hasta Chile.